La maldad de Samuel y los vecinos no tienen. Está enfermo. La verdad es que no quiero hablar de cosas desagradables, y menos en este momento que siento una alegría tan grande, pensará que me está armado. Después de chantajear a su propia hija con mi hija, intentará quitarle su hijo a Ricardo. Qué buenas tardes a la vida. Tú queriendo vengarte de mí, y a mí la vida me pone en mis manos a tu hijo. Para que yo lo cree a mi imagen. ¿Qué me está? Puede mi querer. Munes a viernes 8.30 de la noche. Cicatrices.